¿Qué son los desafíos que tenemos en Mercado Libre para brindar un entorno seguro a nuestros usuarios? Son varios los desafíos que tenemos en Mercado Libre para brindar un entorno seguro a nuestros usuarios, tanto vendedores como compradores, como así también a Mercado Pago y a todo su ecosistema de servicios, para de esta forma poder entregarles la mejor experiencia. Uno de los desafíos es detectar publicaciones y usuarios que infringan políticas dentro de nuestro ecosistema, como por ejemplo en el Marketplace, aquellas publicaciones que hacen uso indebido de marca o son publicaciones fraudulentas o de artículos prohibidos. Esto busca ir más allá de lo que ocurre dentro del Marketplace o dentro del ecosistema, buscando poder combatir cuestiones delictivas como por ejemplo talleres clandestinos, trabajo infantil o contrabajo. Otro de los desafíos importantes y claves que tenemos en Mercado Libre es asegurar la calidad de nuestras publicaciones. En ese sentido, acercamos herramientas que les permiten y ayudan a nuestros vendedores a cargar la información correcta y debida en cada uno de los campos. Para muchos de estos desafíos generamos modelos de Machine Learning que nos permiten trabajar de manera proactiva en la detección de estas situaciones. A su vez, estos modelos de Machine Learning requieren grandes volúmenes de datos para su entrenamiento y su testeo. Dicha información o dichos volúmenes de datos son generados a través del procesamiento y de la revisión manual. Dentro de nuestros servicios de Machine Learning Training, en Arbusta buscamos que nuestros equipos se acoplen a los de nuestro cliente. De esta manera, generar excelentes resultados. En este caso, lo que realizamos es el etiquetado de imágenes para detectar posibles fraudes dentro del Marketplace de Mercado Libre. Lo hacemos a través de Computer Vision, es decir, que le enseñamos al algoritmo a ver las imágenes que nosotros mismos trabajamos. Se puede hacer de dos maneras, identificando logotipos originales o también comparando las mismas publicaciones de Marketplace, ya sean los campos de descripción, modelo, precio y demás. Este proceso de etiquetado que realizan los equipos de Arbusta tiene un gran impacto en el desarrollo de nuestros modelos de Machine Learning, permitiendo que nuestros equipos de ciencia puedan estar 100% trabajando en lo que tiene que ver con el desarrollo de estos modelos y la mejora de estos modelos. El haber incorporado a Arbusta a nuestro proceso y flujo de desarrollo nos permitió acelerar y escalar el etiquetado de nuestros datos. Esto permite mejorar la eficiencia y la performance de nuestros modelos. Arbusta, con su colaboración, ayuda a que lo que ingresa el input para nuestros modelos sea data de calidad y así poder mejorar, iterar e ir entregando mejores respuestas y soluciones a nuestros usuarios finales. La experiencia con los equipos de Arbusta ha sido como cualquier otra experiencia que tenemos con equipos internos de Mercado Libre. En ese sentido, los equipos de Arbusta se acoplan fácilmente y rápidamente a las dinámicas de trabajo con nuestros equipos. Desde momento cero, los equipos de Arbusta intentan entender el qué, el por qué y el para qué de las tareas que necesitamos ejecutar con ellos. Desde Arbusta nos enfocamos en brindar servicios de calidad, acompañando a nuestros clientes en identificar las distintas etapas de la transformación digital. Además de los servicios de Machine Learning Training, brindamos servicios de Customer Experience, de QA y Software Testing y servicios de datos.